¡Órale pinches chavos! Ustedes pidan que al cabo ya hagan 800 barotes a la semana. Pero Michuek 800 pesos ya no son nada. Ni le hagas caso Michuek es pura envidia. Pues es una historia muy larga mi querido Francisco Javier González. No hay pedo Michuek yo te escucho pero por mientras píchate otra caguamita. Mesera me trae otra caguama, bueno que sean tres al cabo yo invito chinga. Uy ya valió madres. Claro que sí, que eh, que pedo pinche Chuek que haces aquí. Pues tú que crees pinche Fiona, pues disfrutando los frutos de mi trabajo ya te dije que ganó 800 barotes a la semana. No mames Chuek eso es menos que el salario mínimo. Lo sé, es que son hijos de puta. Es justo lo que les iba a contar al Mantecas y al Francisco Javier González, pero llegaste y nos desinterrumpiste. Bueno pero donde trabajas. A eso voy mujer como eres desesperada me caí de madre. Bueno la historia es esta, escuchen culeros porque no voy a repetir y repetir como pendejo. Later. En una buena noche, bueno en realidad era de día iba caminando rumbo a la casa del Mantecas, cuando de repente un señor se arrimó a mi y me dijo. Oye tu pinche obeso quieres trabajar. ¿En que sería? De gerente en la empaquetación de cintas adhesivas. Bueno si es de gerente si me interesa. Bueno en realidad vas a trabajar empaquetando cintas adhesivas en la maquila leche de mi palo. No me interesa, chingue su madre a tomar por culo. Le ofrecemos 800 pesos a la semana. A la madre eso si me interesa donde firmo. Y así fue como sucedieron las cosas. Ah mira así te hicieron pendejo. Fion a chingada madre son 800 pesos a la semana que más quieres. Bueno me quito aquí está tu cuenta. A la chingada se me hace que esta cuenta está desequivocada. A ver mi chuec deja ver no creo que esté tan jodida la situación. A la chingada no pues si está, y está bien jodida. Bueno mi pendejo digo mi chuec yo y el mantecas. Ya nos pasamos a retirar con su compromiso. Que pinches jotos ayúdenme a pagar la cuenta. Bueno ni pedo mi fiona voy a tener que ayudarte a lavar los trastes o alguna mamada así. No papito aquí no funciona así. Aquí pagas o te vergean. Quien me va a madriar si una vez me pute al paquiao. Así está seguro mojón. Guardias vengan por favor. Ay cabrón hijo de su chingada madre estos putos que. A ver usted señor de pocos folículos capilares, caigase con la cuenta. O que la chingada que no traigo feria metánselo en la cabeza. Ok está bueno. Ya ves Fiona así se soluciona esto. Ya veo.